Ante las agresiones registradas a enfermeras durante la pandemia de COVID-19 en México, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Cruz Roja Mexicana y el Instituto Mexicano del Seguro Social lanzaron una campaña de sensibilización pública sobre la importancia del respeto al personal de salud en medio de la emergencia sanitaria. La campaña consiste en la difusión de un mensaje de empatía y respeto a los profesionales de la salud, quienes se encuentran en la primera línea de respuesta frente al COVID-19 mediante radio, plataformas digitales y electrónicas. Al 6 de mayo, el número de casos documentados de agresiones a profesionales de la salud del IMSS ascendió a 47 en 11 estados de la República Mexicana. La mayoría de ellos se concentran en personal de enfermería con 46 casos. En general, 56% de las agresiones se han registrado en la vía pública y 44% de estas han sido físicas. Además, Jalisco registra 11 casos documentados, Veracruz 9 y el Estado de México 6. Más información www.más 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 información www.m